Se puso lo de suscripción de live, pero yo no quiero que ustedes se suscriban, o sea, yo no quiero hacer eso, yo no quiero esa suscripción Y no sé cómo quitarla, gracias Giovanni, no sé cómo quitar la suscripción O sea, por favor, si alguien sabe, les prometo, mándenme de que el tutorial, o sea, grabe en pantalla, háganme el tutorial Y me lo mandan, en editar perfil debe estar, es que no lo encontré y, o sea, de verdad no pude, y yo no quiero, pues no quiero, o sea, no quiero Porque luego, qué tal que ahorita alguien se mete o lo que sea, o bueno, no lo sé, pero, pues, no sé, o sea, no quiero Gracias, José, ya me suscribí, no manches, no te creo nada, ven, préstame una feria O... porque ahí puedes agregar el Insta No, ni un peso en la bolsa No, es que tampoco pude agregar el Insta, pero no quiero suscripciones O sea, de verdad, no sé cómo borrarlo Porque yo nomás quería poner algo, pero me quiero, o sea, yo hice como esas cosas de suscripción, hace un buen Y yo no sabía qué tenías que pagar Y no manches, siento que literalmente les voy a robar dinero si me pagan eso, o sea, está carísimo Pero no sé cómo eliminarlo O no sé, tengo miedo O sea, está bien caro, la neta, hasta yo lo admito, o sea, la neta no quiero, o sea, bro, no quiero Ni que el Riz cobra tanto Es que yo no lo quiero, o sea, yo no la quiero hacer No, ya me voy a suscribir Literalmente no te suscribas, o sea, no se puede robar lo que no se tiene Pero es que yo no quiero Yo no quiero hacer eso Me suscribo para ver si funciona No, no hice excusa, de verdad, o sea, lo digo en serio, no se suscriban porque yo no quiero Gracias, Dani No los estoy comprando Les estoy diciendo que si alguien me puede ayudar Que sepa cómo eliminar la suscripción de mi perfil Porque no sé eliminarla Y no sé Si no, no me es a Dios ¿Qué? Todos, todos suscríbanse, no te creas No, es en serio Igual, de todas formas, si se suscriben O sea, de verdad lo digo en serio No va a servir porque desactive todo Es lo único que pude hacer De que decía, beneficio de esto, desactive, desactive, desactive Por si acaso Entonces, literalmente, no sé cómo borrar eso A ver Ve, ventajas de la comunidad Está Una estrella Pero yo puse esa foto Hay una foto ahí Yo la puse porque Les digo que yo no sabía antes de que era Y esa foto tiene como un año No, no sé Enviar suscripción Oliva de suscriptores desactivada Live para suscriptores desactivada Temporizador de su batón Oh Dios, neta, no sé Podría decirte algo lindo, G Ya mejor A que suscribirse a su cuenta Es beneficio de la comunidad Es beneficio de la comunidad Ella ¿Qué? Gracias, Giovanni ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú, Dani? Justo me dieron mi quincena Para suscribirme Ja, ja, ja No Sé Qué hacer En serio Alguien ayuda O sea Bueno, alguien Después de echarme Tanto hate Sí sabe Cómo ayudarme Por favor Estoy perdiendo En el azul de tus ojos Wow En herramientas del calor ¿Ya revisaste? Sí, no está Y ya lo actualicé Ya déjalo así No Porque no la quiero En mi perfil Ni siquiera me gusta Cómo se ve Alguien ayuda Mejoras batallas Te llevarás más Es que yo no quiero Yo no quiero Explotar a nadie Yo solamente quiero quitarlo Le estoy diciendo que no quiero O sea, yo no quiero quitarlo Quiero que no esté En mi biografía Yo no quiero eso Yo te quiero ayudar Pero tiene que venir A República Dominicana ¿Alguien ayuda A apoyarla Con la monedación? No Ya, en serio Lo digo en serio Voy a revisar Gracias, Paco Eres un crack Me estás salvando ¿Eres tatuajes O te gustaría hacerte alguno? Ah Pues no tengo tatuajes Pero sí me gustaría hacerme Me gustaría hacerme Hay un símbolo Que me gusta mucho Que significa aire Y respirar y así Ay, me doy un sueñito Que significa O sea, que siento Como que la respiración Y todo está muy Como conectado Con la tranquilización Entonces hay algo Que dice Que Ay, ¿qué pasó? Ay, Charlie Que dice como que Gracias Fue la rosa Que dice tipo de que Si tú Estás como muy estresado Y así Respiras Y como que Te concentras Entonces eso me gusta Darle dinero a mi novio Y dártelo a ti Mejortelo a ti No, no, no Ay, aparte No, no, Sara No te gusta el yin yang Sí, me encanta Es que hay un libro Es que hay un libro super padre Que habla mucho de eso ¿Qué pasó, Charlie? Que habla mucho de esas cosas Del yin y el yang Porque dice Que esto lo reí en un libro Entonces me ataquen Pero Dice algo así De que no Pues se hace cuenta Que, o sea Todo Está representado Por el Como el yin y el yang Representan el orden Y el caos Entonces Hay una cosa Que, por ejemplo Hicieron un experimento Que hablaba De que agarraron Cien ratas Algo así Como No, se los puedo decir Exactamente tal cual Pero sí Algo así Entonces Agarraron unas ratas Voy a prender la luz Ay, me quedé bien ciega Agarraron unas ratas Y las pusieron Como en un La luz está top Gracias Las pusieron como En una jaula Con Gracias Giovanni Con el clima perfecto La comida perfecta O sea Todo era perfecto ¿No? Y como que De tanta perfección Que hubo en la vida De esas ratas Se terminaron comiendo Entre ellas Gracias Jaren Jaren Se terminaron comiendo Entre ellas Entonces eso está Como súper loco Porque es como En la vida real ¿Saben? Porque hace cuenta Algo me dice Que eres del distrito De Jesús María No Pero está bien O sea Bien chido Porque es como Que en la vida real También está así Porque Si todo fuera perfecto Nos aburriríamos Porque todo sería Perfecto Entonces Haz de cuenta Que habla eso De que el yin y el yang Pues es de que De que la perfección Y el caos Entonces hablan mucho De que el hombre Es como No la perfección Pero el orden El hombre Niños Son como el orden Porque tienen que tener Como el Como no sé Como Pues el orden De las cosas Y las mujeres Son como el caos Porque Son como No sé Por ejemplo De que en las relaciones Y así Dice algo así De que no Las mujeres Son muy así De que todo Tienen que ser así Y así Y así Por eso rechazan A los niños Y los niños Como lo rechazan Tienen que ser más No sé Está muy raro Olibania Tienen que ser más